La policía fiscal y aduanera Polfa incautó más de 2.000 kilos de pescado en la vía que comunica el corregimiento del Caracol con la capital araucana. También allí las personas que transportaban este pescado llevaban tres sacos de cobre. Este pescado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades del departamento de Arauca incautaron más de 2 toneladas de perecedero tipo pescado de procedencia extranjera con 92 kilos de metal tipo cobre de contrabando en el departamento de Arauca. En el marco del plan Choque, construyendo seguridad, el departamento de Policía Arauca con el apoyo del grupo operativo policial fiscal aduanera Arauca y bajo la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, articulado operacionalmente con la Armada Nacional y el Ejército, generaron importantes resultados contra el fenómeno del contrabando de productos perecederos tipo pescado de procedencia extranjera. Uno de estos resultados se dio en la vía que comunica la vereda del Caracol con el municipio de Arauca. Allí se logró incautar más de 2.421 kilogramos de pescado. Al parecer procedencia extranjera, transportado en un camión tipo furgón sin ninguna cadena de frío reglamentaria, no cumple con las condiciones sanitarias de iniquidad y al parecer se encuentra en una contaminación cruzada, ya que está siendo transportado conjunto con dos sacos que contienen en su interior 92 kilos de metal tipo cobre de procedencia extranjera, los cuales también ingresaron de manera irregular al territorio nacional proveniente del vecino país. Tal como se pudo establecer mediante labores de campo y verificación por parte de las unidades judiciales, quienes en el desarrollo del proceso investigativo logran determinar que dichos productos perecederos y metales son de contrabando, toda vez que ingresaron por rutas o pasos no autorizados de una manera clandestina. Adicionalmente, estos productos iban a ser comercializados al interior del país, así como esta mercancía queda a disposición de la Dirección Sesional de Aduanas de Arauca-DIAN y está evaluada así el pescado de procedencia extranjera 43 millones de pesos y el metal tipo cobre 940 mil pesos. Las últimas horas, el Departamento de Policía de Arauca, a través de la División de Control Operativo, en coordinación con nuestra Armada Nacional y nuestro Ejército Nacional, de igual forma, con apoyo de la DIAN y del Ministerio de Agricultura, lograron la aprehensión de 2.400 kilos de pescado, los cuales se habían ingresado a territorio nacional de manera fraudulenta. Es de anotar que este pescado iba mezclado con cobre, el cual está afectando gravemente la salud pública y la salud de los araucanos.